liturgia para hoy domingo 8 de octubre vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario antífona señor todas las cosas se someten a tu voluntad y nadie puede resistir a tu decisión tú lo creaste todo el cielo y la tierra y todo lo que existe bajo el cielo tú eres el señor del universo gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de isaías capítulo 5 versículos 1 al 7 voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña mi amigo tenía una viña en un fértil collado la entrecabó quitó las piedras y plantó buenas cepas construyó en medio una torre y cavó un lugar esperaba que diese uvas pero dio a grasones ahora habitante de jerusalén hombre de judá por favor sean jueces entre mí y mi viña que más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho porque cuando yo esperaba que diera uvas dio a grasones pues les hago saber lo que haré con mi viña quitar su valla y que sirva de leña derruir su tapia y que sea pisoteada la convertiré en un erial no la podrán ni la escardarán allí crecerán zarzas y cardos prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella la viña del señor del universo es la casa de israel y los hombres de judá su plantel preferido esperaba de ellos derecho y ahí tienen sangre derramada esperaba justicia y ahí tienen lamentos palabra de dios te alabamos señor salmo 79 la viña del señor es la casa de israel sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río la viña del señor es la casa de israel porque ha derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas la viña del señor es la casa de israel dios del universo vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido la viña del señor es la casa de israel no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios del universo restaura nos que brille tu rostro y nos salve la viña del señor es la casa de israel segunda lectura de la carta de san pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 6 al 9 hermanos nada les preocupe sino que en toda ocasión en la oración y en la súplica con acción de gracias sus peticiones sean presentadas a dios y la paz de dios que supera todo juicio custodiará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús finalmente hermanos todo lo que es verdadero noble justo o puro amable laudable todo lo que es virtud o mérito ténganlo en cuenta lo que aprendieron recibieron oyeron vieron en mí pónganlo por obra y el dios de la paz estará con ustedes palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 yo los elegido del mundo dice el señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 21 versículos 33 al 43 en aquel tiempo dijo jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchen otra parábola había un propietario que plantó una viña la rodeó con una cerca cabo en ella un lagar construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos llegó el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo por último les mandó a su hijo diciéndose tendrán respeto a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero vengan lo matamos y nos quedamos con su herencia y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño de la viña que hará con aquellos labradores le contestan hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo y jesús les dice no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal hermanos invoquemos al padre del cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad todos concédenos padre dar frutos de bien por la santa iglesia para que conducida por el espíritu del señor sepa manifestar por medio del amor y la misericordia los signos que revelan la presencia del reino de dios en la tierra oremos concédenos padre dar frutos de bien por los líderes políticos y religiosos encargado de promover la paz y la equidad en el mundo para que no callen su voz frente al abuso de poder y la violación de los derechos humanos oremos concédenos padre dar frutos de bien por los obreros y campesinos para que su esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de su familia contribuya a ser más justas y cordiales las relaciones en la sociedad oremos concédenos padre dar frutos de bien por la familia célula primordial de la sociedad para que teniendo como fundamento el mensaje cristiano genere en el hogar relaciones de respeto amor y comprensión oremos concédenos padre dar frutos de bien por nosotros parte de la viña del señor para que realicemos en nuestras comunidades cuanto hay de verdadero y doble justo y puro amable y honroso como frutos de bien oremos concédenos padre dar frutos de bien asiste o padre a tus hijos en el camino de cada día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana por jesucristo nuestro señor amén oremos acepta señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dégnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención por jesucristo nuestro señor antífona el señor es bueno con quienes esperan en él y con el alma que lo busca oración después de la comunión dios omnipotente saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por jesucristo nuestro señor lección divina oremos señor que tu palabra en esta liturgia dominical sea motivo de esperanza y consolación que pueda meditarla y dejarla habitar en mi corazón hasta el último día de mi vida que todo mi ser se convierta en campo donde pueda germinar la semilla de tu palabra amén lectura la viña del señor de los ejércitos es casa de israel el profeta reproduce un hermoso poema un canto de amor a la viña su dueño hace en ella todo lo que un buen labrador puede hacer para asegurarse una buena cosecha cava retira las piedras planta buenas cepas construye una atalaya o torre para vigilar posibles visitas no deseadas y prepara ya un lagar para el vino pero la viña defrauda totalmente a su amo que tanto la misma no da uvas sino a grasones el mismo profeta aplica a la comparación al pueblo de israel ya su capital jerusalén la viña del señor es la casa de israel dios también ha derrochado en su pueblo elegido toda clase de cuidados qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho pero el pueblo de israel no correspondió al amor de dios y no le dio los frutos esperados el castigo va a hacer que la viña quedará abandonada sin cuidado con acceso a toda clase de alimañas pongan esto por obra y el dios de la paz estará con ustedes hacia el final de su carta pablo hacia los cristianos de filipos una serie de recomendaciones que deben caracterizar su vida y asegurarles la paz por muchas turbulencias y dificultades que puedan tener no deben nunca perder la paz nada les preocupe el medio para conseguir esa armonía es tener una profunda fe en dios un diálogo de oración una segunda línea de pensamientos es la actitud de apertura humana hacia todo lo bueno todo lo que haya de verdadero noble justo puro amable laudable virtuoso lo han de tener en cuenta también se pone el mismo como modelo a imitar lo que aprendieron oyeron y vieron en mí pónganlo por obra todo eso les llevará a esa paz interior que todos deseamos y el dios de la paz estará con ustedes arrendará la viña a otros labradores jesús en la etapa final de jerusalén en que va agudizándose su enfrentamiento con los dirigentes del pueblo retrata a estos en la figura de los viñadores ingratos y asesinos sus oyentes sacerdotes y ancianos del pueblo debieron entender bien la intención de jesús que aclara todavía más con la otra comparación de la piedra fundamental del edificio la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular la parábola parece como un resumen nada optimista de la historia del pueblo judío la amenaza es clara y se entiende mejor si se escucha desde los tiempos en que mateo escribió su evangelio se les quitará a ustedes el reino de dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos para meditar el símbolo de la viña es para nosotros el espejo en el cual se puede ver y reflexionar la historia personal y comunitaria de nuestra relación con dios hoy es la iglesia esta gran viña que el señor cultiva con esmero y que confía a nosotros viñadores colaboradores con el deber de continuar la misión por el comenzada ciertamente la propuesta es grande sin embargo como iglesia somos conscientes de la atención que existe entre fidelidad e infidelidad entre el rechazo y la acogida que la iglesia puede experimentar el evangelio de este domingo muestra que a pesar de las dificultades y la aparente fragilidad nada puede detener el amor de dios por los hombres ni siquiera la eliminación de su hijo al contrario este sacrificio nos procura a todos la salvación nosotros no somos de los que rechazan a cristo ciertamente sabemos que él es la piedra angular y creemos en él pero damos los frutos que él espera de nosotros seguirá siendo actual el aviso de jesús de que será retirado el reino a los primeros destinatarios y le será dado a los otros que lo administren mejor no será esta la explicación del cambio de comunidades cristianas que durante siglos estuvieron llenas de vitalidad y ahora languidecen o de familias religiosas que en otros tiempos florecieron en vocaciones y ahora prácticamente han desaparecido si alguien quiere saber cuáles son esos frutos que dios espera de su viña no tiene más que volver a leer a isaías esperaba derecho y le damos violencia justicia y no hay más que lamentos los frutos por tanto están en el sentido de la caridad y de la justicia reflexionemos si somos miembros del pueblo de dios por el bautismo como acogemos hoy o como rechazamos nuestra relación con dios desde la persona de jesús de qué manera esta parábola se refiere también hoy a nuestra relación con dios y con la iglesia oremos señor también nosotros te dirigimos la invocación del salmista no abandones la viña que tu diestra ha plantado tenemos mucha necesidad de tu misericordia y mientras que en nuestro corazón esté el deseo y la búsqueda de tu rostro el camino de la salvación está siempre abierto amén